Fíjate que ahorita que mencionaste lo de todo lo que has estado, ¿qué tanto eres una persona que sabe vivir en el presente sus proyectos o qué tanto estás constantemente buscando proyectos a futuro en tu carrera? 100% el proyecto que estoy haciendo en ese momento. O sea, yo creo que hay algo, sobre todo ya a una edad de madurez en la vida y en la profesión, en la que entiendes más o menos hacia dónde quieres dirigirte. Pero con todo y eso lo que más importa, o sea, si pierdes la emoción de estar en un set, para mí como actor, pues no sé, el set es mi lugar favorito del mundo, ¿sabes? Es donde suceden cosas maravillosas y donde mi profesión realmente, lo que viene después es, pues, negociaciones muy previas y cosas que, lo que sucede en el set, si te lo pierdes pensando en lo que va a ser después, chao. Ok. Para mí. Que es cansado estar en un set. O sea, hay tanta energía en un set, hay un montón de gente, de pronto puede llegar dependiendo del proyecto, pero a ver, más presión, menos presión. Más o menos presupuesto. Eso hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Sí, eso sí. La dirección del director, más los asistentes, o sea, pero tú hablas de que es tu lugar favorito. Sí. ¿En qué momento te empezaste a sentir cómodo, como con toda esa energía que implica estar en un set de series, de películas? Pues es que, o sea, esa es una manera de verlo y existe todo eso que acabas de decir, pero la otra manera es que es donde realmente sucede la magia, donde se juntan un guión bien escrito y la idea de un director y un fotógrafo y las ideas de los actores y el talento de todos juntos y todo sucediendo y el gaffer entendiendo y maquillaje y vestuario habiendo hecho. En cuanto dicen acción, pues ahí es donde realmente sucede la magia, ¿no? Y para mí es así. O sea, cuando dicen acción es otra realidad absoluta. Y es el por qué yo soy actor, por qué me gusta ser actor, que es poder vivir todo lo que pueda vivir en una sola vida, poder vivir 19 millones de vidas distintas. Claro. Eso es lo que es maravilloso, pero para eso tiene que haber verdad y para que haya verdad, pues ese es el momento. Entonces, cuando dicen acciones, ese es un momento de magia, ¿no? Y es catártico también. O sea, los actores lo sacamos muchísimo en el set o en escena, en el teatro. Muchas cosas que traemos adentro, que tenemos ganas de hablar de ellas y de discutir y de conversar a través de nuestra profesión, que es lo que sabemos. ¿Cómo lidias en ese sentido con tus emociones ya puesta en escena, en contraste con tus emociones vida real? O sea, ¿hay algún trabajo ahí como para poder canalizarlas de la manera correcta? ¿Las has ido moldeando tu técnica? No. Yo me levanto y me voy a trabajar y de repente al final del día me doy cuenta que en la escena que tenía que enojarme tantito me acabé re-imputando. Y entonces ahí digo, ah, bueno, a lo mejor por ahí tenía algo. Pero no, en realidad son, yo creo que lo que me está pasando últimamente tiene mucho más que ver con los cuestionamientos que me hago yo de vida. Entonces, se nos coloco al personaje también. Y salen cosas súper interesantes de eso porque estamos hablando de dos personas completamente distintas. Personaje y yo. Claro. Dos vidas. Sobre todo los personajes que he hecho en los últimos años, ¿no? Tenemos dos vidas completamente distintas. Pero ¿qué pasa si le pongo los mismos cuestionamientos, los que tenemos todos en la vida? Todos cambiamos cuando algo nos sale como queremos y cambiamos cuando nos enamoramos y cambiamos cuando somos padres y vamos cambiando la vida, ¿no? Claro. Y entonces, pues, voy por ahí poniéndole cuestionamientos que me hago yo psicológica y filosóficamente en mi vida a los personajes también. A veces funcionan, a veces no. A veces llevo conocido. Lo que te iba a preguntar. Y me dice, wait. No necesitamos tanto. No, o sea, te clavaste, ¿no? Pero, o, y la gran mayoría de las veces encontramos un lugar muy interesante con eso. Me gusta mucho que dices eso porque ¿cómo trabajas como actor con el director cuando de pronto tú realmente tienes una idea de, por ejemplo, construir un pasado para el personaje o cómo ves ciertas cosas, ¿no? Y a ti te gusta lo que creaste para ese personaje pero de pronto hablas con el director o llegas al set o el showrunner y resulta que no, que no es eso. O sea, ¿cómo trabajas tú con esa voluntad que tenías? No, bueno, a ver, si llegaste al set y no habías tenido un entendimiento previo con tu director o el showrunner en una serie... ¿Todo mal? Todo mal. Todo mal. No, yo no hay manera de separar el trabajo del actor del director para mí. Yo tengo una relación de amor-odio maravillosa con los directores. Mis mejores amigos son directores y directoras. Y suelo trabajar muchísimo con ellas repetidamente y con mis amigos también. Entonces, no, para cuando llegas al set, o sea, algo bonito de esta profesión que tiene que ver con, pues no sé si con la suerte, pero sí con... No sé cómo decirlo. Pues sí, la suerte puede ser que te haya llevado a poder estar... Coincidencias, ¿no? No, no realmente. O sea, yo creo que en esta carrera en algún punto todos necesitamos un golpe de suerte. Y a veces es mucho más pequeño el que creemos, ¿no? Pero ya después de eso viene, pues, lo que tú trabajas. Y lo que trabajas tiene que ver con las relaciones que tienes como ser humano, con las conexiones. Entonces, directores y actores, donde más se entienden es fuera de un set. Es hablando de la vida, es discutiendo los porqués, es filosofando, es encontrando sentidos, incongruencias y congruencias al desarrollo y al ser humano. Pues para cuando llegas a un set, ya tienes que... Yo eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Haber hablado de todo con el director. Con el director y creamos un personaje en conjunto. O sea, yo creo que definitivamente la última voz en un set la tiene un director. Eso es... Para mí es así. Pero creo que sobre todo con el cine y con las series hay la facilidad hoy por hoy de jugar diferentes caminos, ¿no? Y se hace mucho. ¿A qué te refieres con eso? Pues tomar tres decisiones distintas en vez de una. Hay veces que el presupuesto te lo permite para poder estar todo un día haciendo una sola secuencia y entonces teníamos una idea, tú tenías una, ¿no? Que era llevar al personaje por... Voy a ser muy básico en mi explicación, pero era llevar al personaje por una emoción de enojo hacia algo. Y yo lo quería llevar por una emoción de completamente... De decepción y de... Y de introspección, ¿no? Pues puedes jugar con las dos cosas, realmente. Eso es algo que después está en manos del director y del editor. Y ahí surgen cosas interesantes porque además somos así, somos incongruentes. En una misma discusión a veces tenemos estos momentos y eso es algo muy bonito para mí, encontrar esas comuniones. Si llegas hasta el set sin haber hablado con tu director, tomal con eso. Tomal. Oye, Alberto, ¿cómo describirías ahorita el... Actualmente, ¿no? Porque puedes tomar diferentes caminos, pero ¿cómo describirías ahorita el tipo de roles que estás presentando, el tipo de personajes que estás trabajando? Los definiría consecuentes a mi carrera, a las decisiones que yo he tomado en mi carrera y al rumbo que he ido tomando. Y hoy por hoy estoy en un lugar privilegiado que es... Me puedo dar el gusto de escoger, ¿no? Sí. Qué hacer cuando no trabajar y cuando pasar tiempo única y exclusivamente con mis hijos y demás. Pero, pues, parte del qué hacer en cuestión de mi carrera tiene que ver con buscar personajes que me llenen. No que me llenen, que a los que yo tenga algo también que ofrecer y un discurso y que haya algo que entienda y un equipo y que está... Que es una historia que tengo horas de contar y que me surgen dudas de esa historia y cosas así. O sea, no sé... Creo que puede irse para cualquier lado. Creo que lo mismo hacer un trigal que hacer Griselda, que son dos polos completamente opuestos de una misma industria. Es un lugar bastante amable para estar como actor. ¿Cuál ha sido como uno de los personajes... Uno de los personajes con los que... Digo, porque creo que como actor no puede... O me gusta hacer tu opinión, más bien que eres actor. Cuando entras con esos personajes que son como moralmente dudosos o complicados, ¿no? Que tienen que ver con un narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Me imagino que no puede haber un juicio, o sea, sí un juicio, pero tiene que haber un camino de empatía también para poder encarnar al personaje. Hay un ser humano detrás de eso. Mi labor no es... Emitir juicios. Muy lejos de emitir juicios. Mi labor tampoco es entender si está bien o está mal lo que él hace. Si mi personaje lo entiende, si mi personaje sabe que está haciendo algo malo, pues es algo que lo tiene. Si no lo tiene, pues no lo tiene. O sea, yo, Alberto Guerra, tengo bien claro en la vida que está bien y que está mal. También creo que el ser humano es muy complejo y el ser humano es tan maravilloso que lo que hacemos todos como espectadores, que somos todos, es voltear a ver a personajes que hacen cosas, ya sea por la legalidad o por la moralidad, que hacen cosas que nosotros no nos atrevemos a hacer. Y eso es algo que nos atrae a todos. O sea, tú ves... Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila.